Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por su receptividad, por sus comentarios, muy agradecida y por sus bendiciones. Esta tarde les voy a dar lo que les prometí, el patronaje de los chores. Hacer patronaje es muy importante, es como el alma de la costura. Para mí es súper importante porque tú trazas en el patron lo que tú quieres y cuando lo traspasas a la tela ya estás muy seguro de lo que estás haciendo. Al cortar encima de tela es muy difícil porque no se está claro. Cortar encima de la tela es muy complicado. Entonces vamos a empezar. ¿Qué vamos a necesitar? Papel. Yo utilizo papel bond. Necesitamos regla, lápices, algunos colores para hacer alguna seña. Tu sacapunta, una tijera de cortar papel. No vayan a utilizar su tijera para el papel. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo un cuadrado de 50 centímetros de papel por 50 centímetros. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir ese papel por la mitad. Ustedes pasan 25, una marca y dividen el papel por la mitad. ¿Ok? El patronaje, como les dije, es súper importante. De eso depende que las piezas de vestir les queden perfectas. Aparte de eso, vamos a marcar que va a ser alto del short, voy a trabajar con una base de short talla 2. Y de ahí, bueno, vamos a obtener los otros tamaños. Este modelo en particular es el que expliqué en el video. Hay otras formas, otros modelos, pero este es el que estamos trabajando. Vamos aquí y marcamos. Hicimos 30 centímetros y tenemos una base de 50 centímetros que partimos por la mitad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a marcar de este punto de la mitad hacia acá, hacia acá, 23 centímetros. 23 centímetros aquí y aquí. Y pasamos una recta. Este cuadrado que estoy haciendo es la parte trasera del short. Parte trasera. Voy a ponerlo con un color. y vamos a marcar 21 centímetros de la línea central hacia acá, 21 centímetros. Así de sencillito. Vamos a hacer este rectángulo, 21 centímetros. Este va a ser, esta va a ser la parte delantera del short. ¿Qué vamos a tener después de esto? Unos puntos, unas rayas, unas marcas. Vamos a marcar de esta parte de la orilla hacia arriba, 8 centímetros. 8 centímetros. Vamos a marcar de este lado los mismos 8 centímetros y tenemos el primer punto así. Vamos y pasamos una recta. Así. ¿Qué hacemos después de eso? Vamos a marcar en la parte trasera 5 centímetros de la línea original hacia adentro. 5 centímetros de la original hacia adentro y pasamos una recta. ¿Ok? Ahí vamos. Vayan cogiendo bien notas que ustedes tienen su su material. En la parte delantera vamos a marcar 3 centímetros. 3 centímetros, 3 centímetros y pasamos nuestra recta. Miren lo que tenemos. Parte trasera, parte delantera. ¿Qué vamos a hacer? En la parte delantera vamos a sacar 2 centímetros. Serían aquí 2 centímetros de este punto hacia afuera. En la parte trasera vamos a sacar 3 centímetros. 3 centímetros de aquí hacia acá. Este punto que está aquí es la entrepierna. Este punto que está aquí es la entrepierna. ¿Qué hacemos? Para que ustedes lo vean más claro, yo voy a unir el punto de la entrepierna con el bajo del pantalón. Hasta donde marcamos los 2 centímetros. Uno en la parte trasera hasta el bajo del pantalón. Ahí tenemos nuestra raya. Ahora nos falta. Ahora completar la parte de arriba. ¿Qué vamos a hacer? Diagonal desde este punto vamos a lanzar 2 centímetros aquí. Y tenemos nuestros 2 centímetros. Este es un punto. Vamos a marcar desde el mismo punto 5 centímetros. Aquí tenemos otro punto. Aquí tenemos otro punto. Este es en la parte delantera del pantalón. ¿Qué hacemos? Aquí en la parte de arriba vamos a bajar aquí 2 centímetros. Aquí subimos 5 centímetros y aquí tenemos 2 centímetros. Ok. Esta es nuestra marcas para unir. ¿Qué hago yo en este caso? Vengo de este punto que tengo aquí. Este, el de la parte trasera. Y voy a subir aquí. Vamos a subir aquí en la trasera 7 centímetros para tener todos los puntos trazados. Aquí son 7 centímetros. Y después unimos. Vamos a marcar también diagonal 2 centímetros para unir. Ok. Ya tenemos todos los puntos. Ya tenemos todos los puntos marcados. ¿Qué hacemos? Vamos a unir. Vamos a dar otro colorcito. De mis próximas colores favoritos. Y vamos a marcar. Yo voy a unir los puntos. Yo no utilizo. Yo no utilizo. Yo no utilizo reglas curvas. Si ustedes tienen sus reglas curvas pueden utilizarlas pero yo no utilizo. Que he hecho todo yo toda la vida. Ustedes no necesitan el que no tienen para comprar reglas curvas. No las consiguen. Lo que tienen es que practicar con la mano. Soltar la mano y hacer este tipo de formas. Caligrafía y eso. Y así pueden hacerlo. Ok. Vamos a unir puntos. Vamos a unir la trasera con este punto de 2 centímetros que formamos aquí adelante. Ya tenemos esto. Y vamos a unir los puntos en la trasera. Y tenemos la forma trasera. ¿Qué tenemos ahora? El short. Ya está listo. Esta es nuestra parte trasera. Nuestra parte delantera. Esta es la mitad del short. Vamos a ponerle un colorcito aquí morada para que ustedes lo puedan ver. Esta es la línea de la entrepierna. Vamos a ponérselo en un colorcito azul. La línea de entrepierna. Aquí son 7 centímetros que lo tienen. Aquí son 2 centímetros. Y de este punto a este punto son 5 centímetros. Que lo tienen aquí. 5 centímetros. La altura son 8 centímetros. Ya tenemos nuestro short. Este es el short talla 2. Talla 2. El que es el short que se dio en la explicación. Ahí lo tienen. Bien marcadito. Este es un patrón original mío. O sea, no lo van a encontrar así fácilmente. Son mis conocimientos sobre patronaje. O sea, regularmente la gente, las personas que trabajan con la confección son... O sea, no les gusta mucho enseñar patronaje. Yo no tengo ese problema. Yo enseño todo lo que yo pueda que quiera aprender. Aprende con facilidad. ¿Qué hacemos? Ya tenemos este patrón talla 2. Si tú tienes un niño talla 2, o quieres hacer patrón talla 2 para practicar, aquí lo tenemos. Lo saca. Sacamos el patrón. Vamos por aquí. Lo sacamos con esta fijera de cortar papel. Ya les he dicho que es muy importante el patronaje. Porque así estamos más seguros de lo que estamos haciendo. Ok. Vieron cómo quedó el patróncito con sus colores. Afinamos aquí en nuestra línea central. Esta es la parte delantera. ¿Ve? Y hay una diferencia en la parte trasera. La parte trasera es más larga, por supuesto, por el tiro. Pero una chica en los comentarios me preguntaba por qué la trasera era más grande que la delantera. O sea, por eso, porque tenemos la parte de atrás, los glúteos y necesitamos tener un tiro. Este es el patrón talla. Este es su patrón. ¿Ve? El patrón. Este es el patrón del video anterior. Aquí lo tienen. Con este patrón vamos a pasar a escalar. Yo se los voy a dar escalado. Les voy a enseñar cómo escalarlo en otro video siguiente a este. Porque nos va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces, con este ya pueden. En el próximo video que seguido se los voy a dar. Ustedes pueden tener las otras tallas. Les voy a enseñar cómo tener las próximas tallas. Hasta la talla 14. ¿Les gustó? Está bien explicado. Cualquier cosa, ya saben cómo contactarme. Los comentarios. Y, bueno, eso es todo por este... En este video. Gracias. Muy amable. Se les quiere.